Estamos en comunicación con la rectora del Colegio Pellegrini, la profesora Ana María Barral. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas mañanas para todas y todos. Gracias. Gracias, buenas mañanas. Ana, queremos conocer un poco el estado actual de la educación pública y la situación de las universidades en este momento. Lo primero que puedo decirles es que estamos en una situación, creo que ahora, por suerte, se conoce en toda la sociedad. Una situación, además de tristeza, de mucho incierto y lo que sentimos es una gran injusticia porque se está atacando a algo que nosotros consideramos que es un orgullo a nivel nacional, que es la educación pública en nuestro país. La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, orgullo Pelle, como decimos nosotros, depende también de Tia Uba, orgullo Uba. Y realmente que una universidad tan prestigiosa a nivel mundial sea atacada de esta manera y se vea en un futuro, espero que esto no suceda, impedido el buen funcionamiento por situaciones de recursos económicos. Esto genera realmente muchísima, muchísima angustia, sobre todo piensen en chicos y chicas de nuestra escuela que son menores y una situación de muchísima incertidumbre también para docentes, no docentes y los familiares. Insisto, se está atacando la educación pública, laica, gratuita y como mencionamos en el Pellegrini, también científica. Esta educación que la defendemos dentro de las aulas, a pesar de la situación que estamos transitando, también quiero dejar muy claro que en la escuela se sigue trabajando, se sigue llevando adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto dentro de las aulas como también siempre mencionamos fuera de las aulas, en los pasillos, en el patio y obviamente trabajando el mismo tiempo, todo el tiempo, perdón por la redundancia, esta situación que estamos transitando y la convocatoria a la marcha. La marcha del 23. La marcha del 23, exactamente. ¿Cómo son los ánimos dentro del Pellegrini de los estudiantes, las estudiantes y el cuerpo docente? La verdad, insisto, es juntarnos en los pasillos, en sala de profesores, en las aulas, en los laboratorios y la pregunta que aparece es ¿qué va a pasar? Esta cosa, como digo yo, perdón la expresión de cosa, pero de incierta, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar con nuestra educación. Y además, teniendo en cuenta los recortes presupuestarios que tenemos, que eso también impacta, en este caso, en la escuela. Y la angustia y la incertidumbre es de toda la comunidad Pelle. Toda la comunidad Pelle está sumamente preocupada y angustiante por esto de ¿qué va a pasar? Hablaste del impacto de los recortes. Sí. ¿Puntualmente en qué se ve afectada? Bueno, los recursos económicos en la escuela están congelados, están frenados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay espacios, por ejemplo, hablo de cuestiones eléctricas, donde las luces se prendían por cuestiones de seguridad, por ejemplo. En las afueras, en luces que impactan hacia la afuera de la escuela. Bueno, a partir de este congelamiento de los recursos económicos, esas luces durante la noche se apagan, no dentro de las aulas. Y la caldera, esperemos que el tiempo climático nos ayude y no comiencen las bajas temperaturas. Y cuando comienzan las bajas temperaturas, la caldera que tenemos sí se va a prender, se va a encender, pero con esto que decimos comúnmente, cuando realmente tengamos mucho, mucho frío, o sea, que es mucho, mucho frío, más allá de todo, se van a prender, pero con sumo cuidado. En cuanto a papelería, si bien en la escuela hay utilización de recursos tecnológicos, es necesario en una escuela la papelería, doy un ejemplo, los libros de temas, hay muchos otros, lo que tiene que ver con la limpieza de la escuela, y lo que tiene que ver con el servicio de mantenimiento, tenemos este dinero y este dinero realmente alcanza hasta mayo. O sea que el congelamiento y el frenado de los recursos económicos, esto existe y es real. Ana, yo no hablo... Sí. Sí, el presidente insiste, y lo dijo varias veces, con que en la educación pública hay adoctrinamiento. No. ¿Qué tenés para decir sobre eso? No sé, si bien todos sabemos lo que es adoctrinamiento, a la vez espantosa, para mí la docencia es un acto de responsabilidad, no es adoctrinar. Cuando decimos docencia o ser docente, es comunicación, es un proceso de retroalimentación, en el que no solamente yo, porque también doy clase en el PL, soy profe, aprendo con nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes. Aprendemos en ese momento de las preguntas, de los inciertos. Y sí tengo que decir, y no es adoctrinar, que dar clase, que ser docente es un acto de inclusión, y que además es un acto de comunidad, y que, por sobre todas las cosas, insisto, no es lo mismo adoctrinar que decir que la docencia no puede separarse de la política, porque enseñar es hacer un acto político, pero eso no es sinónimo de adoctrinar. Ana, buen día, Carlos Márquez te habla. Buen día. Quería aprovechar tu rol actual, tu vocación docente, y hacerte una pregunta, ¿por qué la Argentina, cuna de la educación pública latinoamericana, de la cátedra independiente y demás, llega a un momento donde elige una autoridad de gobierno democráticamente a un personaje que la humilla, que la denosta, que la maltrata? ¿Qué pensás vos, digo, íntimamente de esto, no? Yo soy profesora de ciencias, no soy antropóloga, ni socióloga, ni psicóloga, es extraño, es sumamente raro, yo no lo puedo comprender, no puedo comprender como una autoridad, autoridad máxima en este caso, es un presidente de nuestro país, que ataca o va en contra de algo que todas y todos sabemos es orgullo a nivel de la nación, a nivel de este país, y que además las personas tienen las posibilidades de elegir para sus hijos y sus hijas o adultos una educación privada, o sea, nadie está expresando acá no a la educación privada, lo que no se entiende es por qué no a la educación pública, por qué determinadas personas votaron en su momento a un presidente que denosta realmente la educación pública, no lo sé, habría que hacer también un análisis político del por qué, uno escucha que la gente estaba enojada, que la gente estaba harta, como decían, pero el enojo y el hartazo no quiere decir que uno no pueda pensar antes de votar qué es lo que queremos como país, como políticas públicas, para mí esto debería ser una política pública independientemente de los gobiernos, el cuidar y defender la educación pública. Ana, ¿qué tal? Raúl Varela te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ana, yo sé que no se puede hacer futurología, pero vos qué expectativa tenés con respecto al futuro en esta situación, ¿crees que este tema se podrá solucionar o cada vez estaremos peor? Si pensamos en la UBA como universidad pública y en lo que nos pasa también a nivel de las universidades públicas a nivel de la Nación, yo deseo profundamente que haya no solamente un acuerdo, sino que exista una mesa de diálogo, que exista la posibilidad de dialogar, estamos hablando de docencia, cuando la docencia como acabo de mencionar es un acto de comunicación, no estaría entendiendo por qué no existe esta posibilidad desde las autoridades nacionales realmente a sentarse, a dialogar, a expresarse libremente y después de esto a llegar realmente a acuerdos, acuerdos reales, no a acuerdos que se dicen al pasar, acuerdos reales por escrito, que todo quede plasmado digamos a toda la comunidad en este caso no estudiantil ni no de las universidades públicas nacionales, sino a toda la sociedad, perdón, que esto realmente sea un hecho de diálogo, de acordar y de realmente resolver este problema que creo que no es muy difícil resolverlo. Acá es muy fácil. No, perdón, perdón. Es estar a favor de la educación pública o no estar. Defendemos la educación pública o no. Y creo que puede llegarse a este acuerdo. Ok, la última para... son voluntades que tienen insisto ustedes los eran mejor que yo son comunicadores ¿por qué no recordar lo que significa la comunicación y lo que significa este proceso de escuchar y de ser escuchado? Que esto no está sucediendo. Es evidente eso. Ana, la última de nuestra parte por hoy. Sí. Agradeciéndote desde ya el tiempo que nos brindaste. Nosotros vamos a estar muchísimos argentinos el 23 en las calles. Pero es... Ese es el pedido. Es importante justamente cerrar esta nota pidiéndole a la rectora de una de las escuelas más prestigiosas de la Argentina razones para que salgan, para que vayamos a la calle el 23. La razón es que tenemos que defender la educación pública, que docentes nos adoctrinamos, que enseñar y educar, que en realidad educar no enseñar. Educar es un proceso maravilloso. Se puede hacer en instituciones que no sean públicas, pero tiene que existir la educación pública. Ir a la calle porque además, si mencionamos la UBA, también no olvides decir esto que es más que importante, estamos hablando de la salud. La salud es un derecho y desde lo personal si es un derecho el gobierno tiene que hacer posible que este derecho se cumpla y tenemos el hospital de clínicas, tenemos la facultad de odontología y otros espacios más donde se asisten personas y no importa la clase social a la que pertenezca, tenemos que marchar por defender algo que hace muchísimos años que está en nuestro país, que existe en nuestro país y que ha formado y que sigue formando profesionales de primer nivel que triunfan no solamente en nuestro país sino también fuera, que realmente son un orgullo para esta sociedad. Entonces, independientemente de cuestiones políticas partidarias desde lo personal defender la educación pública y defender también la salud pública, la investigación, todo esto forma parte no solamente de la UBA sino también de las universidades a nivel nacional. Y perdón porque me olvidé de algo cuando hablé de recursos económicos. Adelante. El PL tiene 2.400 estudiantes, aproximadamente 400 docentes y 90 no docentes. Es una escuela que a lo largo de estos años fue creciendo en la oferta académica y no tenemos espacio. Y a pesar de no tener espacio la escuela sigue funcionando y sigue pensando en más y más actividades para nuestras y nuestros estudiantes. Se aprobó la construcción de un edificio anexo, o sea, el espacio lo tenemos. Se aprobó, de hecho también se aprobó en su momento en Diputados y tristemente estas licitaciones están paradas. El PL va a seguir funcionando, va a seguir dando clases, pero también nos están limitando la posibilidad de enseñar y aprender en las condiciones que deberíamos hacerlo. No tenemos que comprar terrenos, solo construir un edificio anexo para mejorar la calidad educativa. O como diría alguien que conozco y que aprecio mucho, mejorar lo que tiene que ver con nuestra educación de calidad, que no es lo mismo que calidad educativa. Muchísimas gracias Ana por tu tiempo y dejamos abierto el espacio para cuando quieras. A ustedes muchísimas gracias por este espacio, es muy importante divulgarlo, es muy importante reconocer todo lo que está pasando, es muy importante despertar a toda la sociedad para que todas y todos dentro de las aulas y fuera de las aulas seamos conscientes de lo que está pasando con nuestra educación pública y con nuestra salud pública. Muchísimas gracias a ustedes y a la disposición. A vos, hasta la próxima. Hasta la próxima.